El libro del profeta Isaías El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz sobre los que vivían en tierra de sombras una luz resplandeció engrandeciste a tu pueblo e hiciste grande su alegría se gozan en tu presencia como gozan al cosechar como se alegran al repartirse el botín porque tú quebrantaste su pesado yugo la barra que oprimía sus hombros y el cetro de su tirano como en el día de Madian porque un niño nos ha nacido un hijo se nos ha dado lleva sobre sus hombros el signo del imperio y su nombre será consejero admirable Dios poderoso padre sempiterno príncipe de la paz para extender el principado con una paz sin límites sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo y consolidarlo con la justicia y el derecho desde ahora y para siempre el celo del Señor lo realizará hoy nos ha nacido un salvador el Mesías el Señor cantar al Señor un cántico nuevo cantar al Señor toda la tierra cantar al Señor bendecid su nombre hoy nos ha nacido un salvador el Mesías el Señor proclamad día tras día su victoria contad a los pueblos su gloria sus maravillas a todas las naciones hoy nos ha nacido un salvador el Mesías el Señor alegrese el cielo goce la tierra retumbe el mar y cuanto lo llena vitoreen los campos y cuanto hay en ellos aclamen los árboles del bosque hoy nos ha nacido un salvador el Mesías el Señor delante del Señor que ya llega ya llega a regir la tierra regiré el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad hoy nos ha nacido un salvador el Mesías el Señor de la carta del apóstol San Pablo a Tito querido hermano la gracia de Dios se ha manifestado para salvar a todos los hombres y nos ha enseñado a renunciar a la vida sin religión y a los deseos mundanos para que vivamos ya desde ahora de una manera sobria justa y fiel a Dios en espera de la gloriosa venida del gran Dios y Salvador Cristo Jesús nuestra esperanza Él se entregó por nosotros para redimirnos de todo pecado y purificarnos a fin de convertirnos en pueblo suyo fervorosamente entregado a practicar el bien El Santo Evangelio según San Lucas por aquellos días se promulgó un edicto de César Augusto que ordenaba un censo de todo el imperio este primer censo se hizo cuando Quirino era gobernador de Siria todos iban a empadronarse cada uno en su propia ciudad así es que también José perteneciente a la casa y familia de David se dirigió desde la ciudad de Nazaret en Galilea a la ciudad de David llamada Belén para empadronarse juntamente con María su esposa que estaba encinta mientras estaban ahí le llegó a María el tiempo de dar a luz y tuvo a su hijo primogénito lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre porque no hubo lugar para ellos en la posada en aquella región había unos pastores que pasaban la noche en el campo vigilando por turno sus rebaños un ángel del Señor se les apareció y la gloria de Dios los envolvió con su luz y se llenaron de temor el ángel les dijo no teman les traigo una buena noticia que causará gran alegría a todo el pueblo hoy les ha nacido en la ciudad de David un salvador que es el Mesías el Señor esto les servirá de señal encontrarán al niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre de pronto se le unió al ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad a Dios que a Dios y en la tierra a Dios y en la tierra cuando a Dios y en la tierra que se le unió y se le unió